Dos minutos para que lleguen las 10.30 de la mañana, en un día muy especial, ¿eh? Han empezado ustedes yendo al colegio a llevar a los pequeños un día de vuelta al cole. No se preocupen, si les ha dado pena porque era el primer año, el primer momento, el primer día que les dejaban, seguro que ellos están absolutamente felices ya en el cole, ¿eh? Es pasar el mal trago del primer momento, pero se quedan peor ustedes, ya lo saben que ellos. Y los que ya tienen experiencia, pues disfrutando, estarán seguros. Además, llega el fin de semana y ya les van a disfrutar otra vez. Así que han tenido poco tiempo para el descanso, eso sí, ¿eh? Después de las vacaciones. Bueno, nosotros hemos descansado un poco, aunque lo hemos disfrutado mucho de esa larga tertulia que hemos tenido una hora intensa, intensísima. Hemos bebido agua, hemos tomado un cafetito, pero vamos a seguir conversando, porque la radio es esto, conversación. Les ayudamos a entender también la información y hacérsela llegar a través de la radio, de la prensa o de la televisión. En este caso, ya con el papel prensa en la mano. Hablamos en un instante con nuestros compañeros del Día de Segovia. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Y arrancamos este segundo tiempo de conversación y lo hacemos con nuestro compañero Nacho Sáez, de la redacción del Día de Segovia. Nacho, bienvenido. Buenos días, Alberto. Encantado de tenerte por aquí, como encantado de recibir de nuevo a Marcelo Galindo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, con un número, el que tenemos ya en los kioscos de este fin de semana, 7 y 8, que, bueno, solo en portada ya trae de todo. Trae urbanismo, trae cine, trae, bueno, procesos judiciales. Vamos a hablar también de notarías, ese comienzo de curso. Y vamos a hablar de palacios también, de patrimonio. Pero tenemos muchas, muchas cosas. Viene completito porque hablamos hasta de goteras en esta portada. Vamos a hablar de cine. Lo encontrarán ustedes en el periódico hoy, alguien que conocen, claro, el segoviano David Pinillos. Se coloca en el número uno de las series más vistas, una que ha codirigido. Has podido hablar con él, ¿no? Y aquí nos lo cuentas, Nacho. Sí, eso es. David Pinillos, el director segoviano David Pinillos, ha codirigido la serie Respira, que es una de las grandes, o la primera gran sorpresa en las series de esta temporada que acaba de comenzar, de este curso que acaba de comenzar. Y, bueno, pues como decía, David ha dirigido, me contaba los capítulos 1, 2, 3, 4 y el octavo y último. El resto los ha dirigido otra directora, Marta Font. Y, bueno, pues la verdad es que ha cosechado un éxito espectacular en estos primeros días en los que la serie se ha situado en la primera posición entre las más populares de Netflix en España y también en otros países del mundo como Italia, México, Argentina, con lo cual, bueno, pues la verdad es que un exitazo para el director segoviano que, bueno, pues hablando con él me contaba que, bueno, pues la serie se estrenó el viernes pasado y que él se quiso aislar en esas primeras horas antes de saber la respuesta que había tenido la serie y que se vino para Segovia a pasar el fin de semana con su familia, que apagó el móvil y que, bueno, pues que no lo encendió hasta el lunes, ¿no? Y que ya vio que la serie había ido muy bien. Con la sensación de miedo, quizá, te lo trasladó eso de que no funcionara. Sí, 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 porque dice que, bueno, pues que ahora mismo, pues es verdad que tanto positivamente como negativamente, pues tiene mucha repercusión, ¿no?, todos estos estrenos y, bueno, pues él tenía esa incertidumbre, ¿no?, acerca de cómo iba a funcionar. Entonces, bueno, pues había preferido pasar el fin de semana tranquilo y ya saber el lunes cómo había ido. Detalles de esa conversación en la página 18 de este día de Segovia, de este ejemplar de hoy, súper interesante, que tiene, como por supuesto, la imagen de portada con David Pinillos, bueno, en pleno rodaje de la serie, en uno de los sets de grabación. Sigo contigo y ahora iré con la vuelta al cole con Marcelo, pero el titular nos habla de dos notarías. Segovia, ¿se quedas con solo dos notarías? Sí. Colapsadas, hablas también. Sí, es algo que hemos conocido en los últimos días, pero que es una situación que se arrastra desde, más o menos, el pasado mes de junio, que fue cuando, finales de mayo, principios del mes de junio, que fue cuando se jubiló uno de los cuatro notarios con los que contaba la ciudad de Segovia y esa jubilación unida al periodo vacacional, pues ha provocado que, bueno, pues que se produzcan muchos retrasos, tanto para los ciudadanos como para despachos de abogados en los trámites que llevan a cabo las notarías. Hay que decir que ahora mismo hay tres notarios en la ciudad de Segovia, lo que pasa es que dos de ellos trabajan en el mismo despacho, o sea, comparten trabajadores. ¿Y qué proceso es el que tiene que llevar? Tiene que cubrirse esa plaza, ¿no? Claro, eso es, eso es. Ahora, pues la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pues tiene que convocar esa plaza y, bueno, pues como todo proceso selectivo público, pues lleva su proceso y, bueno, pues tiene sus plazos, ¿no? Por lo que nos cuentan, más o menos se espera que para finales de año, principios del 2024, pues del 2025, perdón, pueda estar resuelta esta situación. Pero es verdad que el decano del Colegio de Abogados, Emilio Fuente Taja, que ha enviado una carta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, pues pidiendo una solución para esta situación, nos contaba que, bueno, pues que hace unos años se amortizó una quinta plaza que tenía Segovia de notario. Y, bueno, pues otros sectores como el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria creen que son insuficientes las cuatro plazas de notarios que existen actualmente. O sea, se hace esa petición de recuperar esa quinta plaza. También hay que decir que hemos podido hablar con dos de los notarios que siguen en activo en Segovia y, sobre todo, uno de ellos, Juan Enrique Prieto, negaba que exista un colapso. Él habla de demora leve. Él habla de demora leve y, bueno, sobre todo, y eso hay que decirlo, que han hecho un gran esfuerzo este verano para poder dar servicio a los ciudadanos, a los segovianos y paliar los inconvenientes de esa jubilación. Pero, bueno, es verdad que, bueno, pues otros abogados, ya no solo el decano del Colegio de Abogados, alguno nos contaba que, bueno, pues que había perdido clientes porque no les podía resolver esos trámites que tenían que pasar por el notario y, al final, el cliente no lo entendía y se iba a otro despacho de abogados. ¿Aportáis en este trabajo de investigación, en este informe que has preparado con toda la información, cifras, por poner algún ejemplo, solo de las operaciones de compra-venta del año pasado para entender un poco el volumen, la necesidad de que funcionen estas notarías? Sí, eso es. La notaria Ana María Victoria Sánchez nos contaba que, más o menos, cada notario segoviano asume unos 2.500 asuntos al año, que dice que, bueno, que es una cifra asumible, en su opinión, para cada profesional. Hay que decir que también en algunos municipios de la provincia hay notarías, como es el caso de Santa María, en El Espinar también, en Carbonero también hay notarios. Entonces, bueno, por esa parte también es subsanable. Pero, bueno, al final, la persona que está acostumbrada a hacer sus trámites notariales en la misma ciudad, pues se ha encontrado con esta situación que esperemos que se resuelva lo antes posible. Veremos cómo progresa de aquí a final de año y cómo no en portada, Marcelo, los peques, los que empiezan hoy, infantil y primario. Tú lo decías al principio de esta conversación. Hoy es día de nervios, de coles, de carteras, de libros. Y hemos hecho un pequeño análisis de lo que es el inicio del curso escolar con los datos que facilitó el pasado miércoles la consejera de Educación, Rocío Lucas, en la presentación oficial del curso, ya que los datos por provincia los facilitan las delegaciones territoriales y, en el caso de Segovia, parece ser que van a esperar a la semana que viene para facilitar los datos de todo el inicio del curso escolar. Cualquier cachorro que sea conocido, pues es eso, que en Segovia han empezado el curso en lo que se llama Educación General, que es la infantil y primaria, algo más de 22.000 alumnos, que es un 1,5% más que el año pasado, y lo que supone que Segovia es la provincia de Castilla y León que más crecimiento de alumnos ha experimentado, lo cual no es una mala noticia, todo lo contrario, teniendo en cuenta que la pirámide poblacional en Segovia es bastante envejecida y el hecho de que haya más niños en los colegios puede ser un signo de esperanza en cuanto a un repunte poblacional. Te iba a preguntar, ¿también es un buen momento o es un momento habitualmente los sindicatos sacan sus reivindicaciones? Sí. Justo para conseguir visibilidad, ¿no? Efectivamente. Hemos hablado también con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, con la FEDAMPA y con el sindicato Estés, que hacía pública esta semana su preocupación por las infraestructuras, con el triste ejemplo de que el pasado fin de semana se desplomó el techo de una de las aulas del IAS Ezequiel González. Afortunadamente, el hecho de que fuera el fin de semana y de que no hubiera iniciado el curso, pues quedó nada más que en un susto, pero bueno, que para el sindicato Estés prueba un poco la deficiencia de la calidad en las infraestructuras que tienen los centros educativos, sobre todo el IAS Ezequiel González, que tiene muchos años ya... Esa caída de techo, ¿no? Efectivamente. Tiene muchos años ya. El nuevo centro educativo al que se iban a trasladar, el Instituto de San Lorenzo, pues languidece ahí en un estado de indefinición que ni para atrás ni para adelante, como se suele decir. Y bueno, esa era la preocupación de los sindicatos, por parte de los padres, pues siempre la gratuidad de los libros es el caballo de batalla. La presidenta de FEDAMPA, Noelia del Barrio, nos decía que lo lógico y lo normal, que el derecho a la educación ampararía la gratuidad de los libros, que fueran los propios centros educativos los que tuvieran, digamos, un banco de libros que se renovara año tras año y que se les facilitará a los alumnos, pero el hecho cierto es que no es así. Ahí está el famoso programa Releo Plus, que facilita ayudas a las familias, pero desde FEDAMPA se considera insuficiente, en primer lugar porque no llega a todas las familias y en segundo lugar porque las ayudas se empiezan a pagar en el mes de diciembre, lo cual no evita el desembolso inicial que hay que hacer en septiembre para la compra de libros y eso supone un pellizco importante para las economías familiares. Este año también con la novedad de la gratuidad total, desde cero a un año se incorpora. Efectivamente, este año hay 2.009 chavalines de cero a tres años. Cuesta llamarles alumnos. Sí, cuesta exactamente. Por eso digo que llamarle alumno a un niño de un año es un poco complicado. Pero bueno, en cualquier caso, si empieza ya, sobre todo en la franja de cero a uno a un año, es cuando se va a notar más porque son los que por primera vez se incorporan a este modelo de enseñanza gratuita. Son 2.009 alumnos en total en esta franja de edad. Hay que tener en cuenta que en esta franja de edad hay que tener en cuenta también la oferta privada y la oferta pública. La oferta privada supone el 40% del total de las plazas para esta franja de edad son unas 800, desde el año 2009 son unas 800 y el resto se reparten entre las que tiene la Junta de Castilla y León y las que tienen los propios ayuntamientos. Son aproximadamente, creo que eran como algo más de 56 centros en total, 36 públicos y 20 privados. En portada encontramos, podríamos haber encontrado también esta semana la inauguración de Blanca de Silos, pero no ha sido así porque se ha retrasado un poquito, pero sigue estando en portada, no con motivo de la inauguración, sino de la no inauguración. Reflejamos aquí declaraciones, ¿no? De José Luis Orcajo, has hecho un análisis de ello también. Sí, sí, eso es. Nos hacemos eco de la entrevista que tú mismo, Alberto, le hacías el pasado martes al concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Orcajo, en la que hablabais sobre todo de esa calle Blanca de Silos que tanto ha dado que hablar en los últimos meses y que él defiende el trabajo que se ha hecho allí y que él cree que va a permitir recuperarse comercialmente a esa zona. La estamos viendo pintada amarillo. De hecho, en la fotografía de la entrevista sale el concejal posando en esa calle. Ha cogido un poco de tono ya. Sí, sí, sí. Mostaza ya. Ya no está tan amarillo. Y bueno, pues nada, él defiende que el trabajo se ha hecho bien, que la decisión del color ha sido puramente estética y que, en su opinión, da sensación de amplitud, ¿no? Y entonces, bueno, pues veremos en los próximos meses si la gente pasea más por allí, consume más en los comercios de la zona y, bueno, pues si realmente se produce esa recuperación comercial de la calle Blanca de Silos. Pues todas esas declaraciones, ese análisis que se hace de la situación de esta calle, que parece que, decía, en unos días estará terminada. Hoy empiezan las fiestas del barrio Santa Eulalia. Podrían haber tenido esa calle ya inaugurada, pero bueno, no ha podido ser. Van a estar con esa avenida amarilla, con ese tramo que ha generado tanta polémica por el gasto, que ha generado tanta polémica por si es un eje peatonal o simplemente es un corte de tráfico en una calle. Bueno, pues aquí lo pueden analizar todo ello. Y también en portada nos hablas, Marcelo, del Palacio de Enrique IV. ¿Está buscando financiación para ver si se unifica con Esteban Vicente? La historia del Palacio de Enrique IV se remonta a nada más y nada menos, la más reciente, por supuesto. Estamos hablando de un edificio con siglos de historia, mandando a construir por Enrique IV, precisamente porque cuenta la historia que no quería vivir en el Alcázar porque decía que sus salones eran demasiado fríos y quiso construirse un palacio más céntrico y más cercano y se hizo este de Enrique IV, que es un ejemplo de la arquitectura mudéjar en Segovia, de los pocos ejemplos de la arquitectura mudéjar que hay. Pero la historia más reciente se remonta a 2005 cuando la Consejería de Cultura, entonces liderada por Silvia Clemente, compró un edificio que estaba destinado para ser demolido y construir viviendas allí. y la Consejería de Cultura de entonces lo compró para la Junta de Castilla y León y a partir de ahí se inició un proceso de recuperación muy lento, muy paulatino, pero ha conseguido mantener ese edificio en pie y con un cierto valor patrimonial todavía conservado dentro de su... Nos lo enseñáis por dentro. Exactamente, sí. Hemos tenido la oportunidad de entrar por dentro y en su estado, pues es evidentemente muy precario, pero desde 2014 la Junta de Castilla y León emprendió un pequeño proyecto de mantenimiento que son esos tejados de metalacrilato que se ven un poco en la estructura... Un edificio que estamos acostumbrados a pasar por fuera a ver y que muchas veces poca gente pensará, pues esto es un palacio, ¿no? Exactamente. Y la idea es, pues que... O la idea inicial de la Junta era hacer de ese edificio la ampliación del Museo Esteban Vicente teniendo en cuenta que son edificios aledaños el del museo y el del palacio que pertenecían al mismo... Además al mismo palacio en algunos de los casos y se presentó de hecho ese proyecto para la financiación al ministerio... al gobierno central pero no pudieron acceder a esa financiación y es un proyecto de... Hablamos de un proyecto de 750.000 euros el gobierno argumentó falta de presupuesto para ello y ahora mismo se está remodelando ese proyecto inicial para que sea la propia Junta de Castilla y León la que asuma ese proyecto es un proyecto que va para largo según se nos dijo desde la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León es un proyecto que va para largo pero que no quieren que quede en el olvido porque evidentemente hablamos en el titular de una joya rinconada desde luego es un edificio que tiene un valor histórico y patrimonial muy importante dentro se conservan unas magníficas yeserías mudéjares que se están conservando gracias a esa labor de mantenimiento que continúa esa labor por dentro que nosotros lo veamos como un edificio muerto la labor de mantenimiento continúa periódicamente hay visitas incluso hay dinero presupuestado anualmente para la limpieza y el desbroce de toda la vegetación que aparece por allí de forma un poco así agreste y salvaje y el hecho cierto es eso que la Junta de Castilla y León tiene como interés poder de alguna manera volver a dar vida a ese edificio en este caso para que sirva como ampliación de ese contenedor cultural que es el Museo Estaban Vicente hemos hablado de la vuelta al cole del inicio del curso escolar también hemos iniciado la semana pasada o casi con el pleno el final del pleno de final de agosto el curso político Nacho haces también un planteamiento a futuro de cómo se presenta dices que en el titular un curso político lleno de incógnitas Sí, de incógnitas porque bueno después del pacto frustrado con Vox pues el gobierno municipal inicia un nuevo curso en minoría y sin tener los apoyos garantizados para por ejemplo sacar adelante las ordenanzas fiscales o los próximos presupuestos para 2025 lo cual bueno pues deja muy en el aire muchos de los proyectos claves para la ciudad entonces bueno pues hemos querido hacer un análisis de esta situación preguntábamos ayer al propio alcalde en rueda de prensa cuál era su intención para este próximo curso político y él remarcaba que su idea es seguir gobernando en minoría e ir buscando acuerdos puntuales para por ejemplo como decimos sacar adelante los presupuestos para 2025 asegura que bueno que él está abierto a diálogo con todos los grupos políticos que en el pleno de la semana pasada incluso permitieron que salieran adelante mociones de los grupos de izquierda y lo que pide es que el resto de grupos políticos si no apoyan la labor del gobierno municipal subrayaba que por lo menos no la entorpezcan que dice que es algo que están haciendo los otros gobiernos municipales claro la visión de la oposición es completamente opuesta el PSOE habla de una parálisis en la ciudad el Segovia en marcha e Izquierda Unida ponen encima de la mesa un asunto que ya se está colando en la agenda política nacional como es la turistificación y la turismofobia Ciudadanos y Vox piden que se pongan que se afronten los problemas más urgentes que tiene Segovia entre ellos mencionan la movilidad el apoyo al comercio la necesidad de reactivar el urbanismo de la ciudad y bueno pues veremos cómo se desarrolla este curso político pero mi sensación al menos es que no va a ser sencillo para el gobierno de Mazaris vamos a tener unos plenos entretenidos cuanto menos haces una bueno iba a decir una comparativa pero si nos pones frente a la situación de tensión también entre el PPI y el PSOE a nivel nacional desde las agrupaciones también provinciales y a nivel nacional al final casi como siempre parece un reflejo de la situación se traslada esa tensión a lo local también si desgraciadamente es así que bueno pues la tensión que existente entre las formaciones nacionales pues se traslada se traslada a lo más local y bueno pues la semana pasada que pues vimos ya como el pistoletazo de salida al curso político tanto en la judiada de la granja como en la paella que organizó en San Cristóbal el Partido Popular pues vemos que las posiciones siguen muy muy alejadas y que bueno pues que no va a ser sencillo que se alcancen acuerdos para realmente lo importante que es mejorar la vida de los ciudadanos ya que estamos en el ayuntamiento te has ocupado de la información también municipal y nos hablas del CIDE ayer ya anunciaban que en breve nada de forma inminente algunas dependencias ya se trasladan pero hay goteras todavía y algunas cosas que hacer y algunos gastos que hacer también aquí nos lo cuentas sí la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia aprobó ayer el informe de evaluación de riesgos laborales que era un trámite imprescindible para poder iniciar ese traslado de concejalías al CIDE que el alcalde ha dicho que se va a hacer de forma inminente incluso dijo que quizás ya lo haya firmado incluso el decreto para que los funcionarios comiencen a trasladar sus puestos al CIDE pero también reconocía que el edificio pues todavía tiene muchas deficiencias entre ellas bueno pues que los ascensores no cumplen la normativa actual hay numerosas goteras que se tienen que subsanar es verdad que decía que bueno pues que donde haya una gotera no va a haber un funcionario pero bueno pues es un buen lema digo sobre todo para los funcionarios que les queda la tranquilidad y bueno pero realmente es llamativo que después de tantos años con este edificio a vueltas pues siga sin estar rematado que bueno que es verdad que se ha empezado a utilizar pues para organizar eventos para la idea del gobierno municipal es que allí se hagan congresos también y bueno se han hecho hasta conciertos de las ferias y fiestas pero bueno vemos que todavía va a dar mucho de sí y veremos también que pasa con ese proyecto del CITAR que sigue en el aire y del que todavía no se conoce mucho Oye por cierto y termino ya con asuntos municipales finalmente el desarrollo del antiguo regimiento nos lo cuentas aquí una decisión que conocíamos ayer se paraliza de momento no hay nada que hacer porque hemos dado vueltas también en el antiguo regimiento en los últimos meses Nuestra compañera de la Ocho Segovia Victoria Domínguez le preguntó al alcalde en relación a unas declaraciones que hacía esta semana el vicerrector del campus María Zambrano Agustín García Matilla que pedía más residencias para la ciudad es algo que García Matilla ya ha dicho en anteriores ocasiones que la ciudad sufre y arrastra una carencia de residencias de estudiantes hay que subrayar que para los estudiantes de la universidad pública porque para los estudiantes de la IE de IE University sí que hay una oferta más amplia pero bueno en relación a esas declaraciones de García Matilla pidiendo pidiendo residencias precisamente en esos terrenos del antiguo regimiento pues el alcalde de Segovia fue taxativo al señalar que el desarrollo de esos terrenos no está entre los proyectos más urgentes de Segovia es verdad que también aclaró que no es que se haya descartado lo que estaba previsto en esa zona que era la construcción de 127 viviendas 57 de ellas protegidas y también de equipamiento deportivo de equipamiento para la universidad entre ellas entre ellos esa posible residencia de estudiantes pero el alcalde aseguró que vamos y subrayó que no está entre las prioridades del gobierno municipal en estos momentos bueno de si esta primera semana tras la vuelta de las de las vacaciones pueden encontrar también intensa información sobre la programación del teatro Juan Bravo que se presentaba también esta semana y aquí está reflejado todo ello por si lo quieren repasar ya saben que las entradas vuelan así que échenle un vistazo hablamos de las fiestas del espinar hablaremos nosotros a partir de las 11 y media con el secretario de la cofradía del Santísimo Cristo del Caloco de la romería que comienza mañana y a la semana que viene que volverá a la romería de vuelta a la ermita aquí está también toda la información las fiestas del Bustard que comienzan hoy en Carbonero como ven un repaso amplio quería que me comentara previamente que es esto del WIC que nos traes toda la la información Marcelo aquí nos hablas de él de este bueno el WIC el Winter Indie City correctamente eso es y hemos hablado con su con su creador su autor su factotum que es Víctor Sanz habla de un festival que ya tiene nada más y nada menos que 15 años de historia empezó con con timidez y con así con con pasos un poco dictativos pero se ha consolidado no solamente en Segovia sino a nivel nacional porque tiene una oferta de grupos alternativos muy muy importante muy significativa y muy de calidad y es por lo que lucha este este festival su Víctor Sanz nos decía que bueno ellos no quieren integrarse en ese circuito de grandes macro festivales ni de grandes eventos porque ellos su filosofía es un poco la de los pequeños galitos los pequeños clubes que pueden estar en grandes capitales del mundo y bueno esa es un poco la filosofía que ellos quieren seguir yo invito a la gente que le guste un poco la música y que se quiere salir un poco del carril oficial a que le eche un vistazo a la programación del WIC porque va a encontrar verdaderas perlitas de blues de ritmo and blues de soul de rock and roll en fin de lo clásico pero que en conciertos muy divertidos en la sala octavo arte que por fin ha encontrado acomodo donde por fin ha encontrado acomodo el WIC y yo creo que es una de las alternativas poco conocidas en la ciudad porque es verdad que pero por otra parte es de lo poco que va quedando en cuanto a la posibilidad de poder haber conciertos en vivo en Segovia la sala Beat Club cerró Metropolis que también hacía conciertos también ha cerrado recientemente y nos deja la alternativa del WIC para si queremos escuchar música en directo además durante todo el año que es la oferta que tiene el WIC por lo tanto yo creo que merece la pena echar un vistazo a esa programación y poder disfrutar de esos conciertos ya que hablamos de cultura toda la agenda cultural y de ocio está también en este ejemplar del día de Segovia y me estaba fijando en una información que traéis en el suplemento de Castilla y León de la Feria Salamac 2024 dejadme que haga referencia a nuestro colaborador a Rafa Montes de la ganadería AR de Espírito de Oveja Castellana que están presentes buscan un reconocimiento allí con algunos con algunos ejemplares cierro con con la biblioteca artillera ciencia y artillería nos hablas de ello de la huella de Isabel la Católica ¿no? hay huella artillera de Isabel la Católica en Segovia la verdad es que sí, bueno hay que tener en cuenta que la exposición se organiza en la organiza la fundación biblioteca de ciencia y artillería que es que agrupa todo el trabajo que se está haciendo en la biblioteca de la academia de artillería tiene 52.000 volúmenes y tiene de y tiene de todo y en esa normalmente todos los años suele organizar exposiciones puntuales un poco para dar a conocer su amplio fondo bibliográfico y este año con ocasión de ese 550 aniversario de la proclamación de de la reina Isabel que por cierto hoy se están se van a presentar se presenta la programación se presenta la programación pues ellos han querido echar ese cuarto a espadas para para dedicar esa exposición a la huella artillera de Isabel la Católica es una exposición donde ellos se expone donde se muestra el fondo bibliográfico relacionado con con Isabel la Católica y sobre todo teniendo en cuenta su incidencia en la artillería hay que tener en cuenta que que la reina Isabel fue la que unificó todo lo que es el arma de artillería porque antes de 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 esa unificación las las unidades artilleras están perteneciendo a las distintas noblezas de la época y ella dijo no esto no puede ser esto hay que unificarlo en para que sea el reino el que la asuma esta gestión y lo unificó y bueno y ahí comenzaron a asentarse las bases de los rudimentos de de ese arma de artillería ¿no? o sea que no solamente fue pionera en la unificación de España sino en la unificación de artillería es una exposición muy interesante se pueden ver documentos muy 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 valiosos libros muy muy significativos y también merece la pena es una exposición que puede visitarse gratuitamente por cierto en la biblioteca en la biblioteca que es un lugar mágico por cierto pues sí sí a mí me evoca un poco a la biblioteca de Hogwarts de Harry Potter pero y la verdad es que es un lugar que merece la pena es otro de esos sitios que 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 sabemos que está ahí pero que nunca vamos pues es un lugar a mí me trae buenos recuerdos por una grabación que hicimos de uno de los programas de Historia y Tarde de Segovia que estuvimos hasta muy tarde casi entrada la noche y era un lugar mágico estar grabando allí en general en la Academia de Artillería pero en concreto en la biblioteca son solo solo digo algunos de los asuntos que llegan en este ejemplar del día de Segovia para este fin de semana 7 y 8 de septiembre ya están los kioscos apuren el monedero 2 euros con 20 y se llevan también la revista 10 minutos para después de informarse tener un ratito de entretenimiento son bueno pues el resultado todas estas informaciones del trabajo que se ha venido haciendo en los últimos días en la redacción del día de Segovia un saludo al resto de compañeros a Rosa a Sandra a Juanjo a Gonzalo que le tenemos unos días de descanso pero ha dejado el trabajo también avanzó y volverá bien informado muchísimas gracias Nacho Saez muchas gracias un placer recibirte en el estudio de Viva Radio gracias Marcelo un pequeño inciso si me permites hoy empiezan las fiestas de Santa Auralia la catorcenilla de Santa Auralia empieza a las 8 y media y cuenta con dos pregoneros de lujo que merece la pena que ustedes escuchen esta tarde a partir de las 8 y media que son Alberto Guerrero y Carlos Tamuro bueno ahí estaremos en representación de todos los que hacemos información en este grupo que compartimos redacción gracias Marcelo inmersos en este barrio como me decía ayer la presidenta Esther Santos decía pues al final pasáis más horas en el barrio aunque no viváis en el barrio pasáis más horas de trabajo que en vuestra casa así que sois unos vecinos más y nosotros pues más que dos humildes representantes como se suele decir de todo el trabajo que hacemos tanto en el día Segovia en la 8 televisión como aquí en Viver Radio muchas gracias a los dos muchas gracias gracias tú que radio escuchas vive vive